A mí me encanta el chocorrol, la verdad, y miren Hace agua a la boca Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos TACAHUATES, NUEVO VIDEO DEL CANAL Así es, Wichín, Chiquitín, hemos vuelto con un video muy chingón Este video les apuesto, les apuesto que se le va a hacer agua a la boca Hace agua a la boca Hemos hecho anteriormente unas ricas paletas de Gansito No manches, no mames, güey Bien concentrado, güey Y sí, y muchas personas lo intentaron de casa, me mandaron demasiadas fotos y fueron publicadas vía Instagram, me Gali Así es, Wichín, Chiquitín, pero ahora no tenemos paletas de Gansito Traemos algo un poquito más chingón, bueno, para mi gusto más chingón Y traemos paletas de Gansito Oye, ¿quién te parió tan bruto? ¡Chocorrol mierda! ¡Chomago pendejo! ¡Chomago pendejo! ¡Chomago pendejo! ¡Chomago pendejo! ¡Chocorrol! ¡Chocorrol! ¡Huuh! ¡Mira, Wichín! Aquí tengo los chocorrols, dale la... ¡Oh, estamos listos para comerme esta delicia! ¿Quién sí nos ha probado los ricos chocorrols? ¡Chocorrols rico! Nos pasaron la receta negarín como siempre y las paletas de Chocorrol nos dijeron que quedan muy pero muy ricas, más ricas que las de Gansito, eh La verdad hay que probar, Wichín, yo siento que se van a un tiro parejo Y no, y para eso le vamos a ofrecer también otros ingredientes que a continuación lo seguirán viendo en el video, pero la verdad es que vamos a hacer unas paletas demasiado ricas y para las personas que intenten esta receta, como siempre, les dejo aquí mi red social como la de Nogadín Chiquetín y pueden mandar las fotos, quien haga las paletas de Chocorrol las vamos a publicar vía Instagram, Nogadín Así es, Wichín, así que todos aquellos que hagan las paletas de Chocorrols, por favor mándenme un mensaje en Instagram, Nogadín, las hice, Nogadín están ricas así que Nogadín sin más que decir, comencemos Bueno amigos, estamos a punto de hacer esta receta increíble, rápida, fácil y muy práctica Nogadín Así es, Wichín Chiquetín, y mira nada más, los ingredientes son bien sencillos, mira Wichín tenemos por acá los Chocorrols, tenemos por acá el M&M's, el Nesuit, leche condensada y leche deslactosada, muy sencillo la vez anterior con las paletas de Gansito, llevó lo que es Chocoretas, eso le dio como que el plus, el plus, ¿cómo se ven esas paletas de Gansito? ¡Ah, delicioso! ¡Deliciosa! ¡En la perra se comió como tres culeros! ¡Bien ricas! y hasta cuando lo molinaba parecía como pastelito, o sea, bien ricas pero esta vez nos dijeron que le pongamos lo que es M&M's rellenos de cacahuate pero vamos a empezar a hacer esto que se ve delicioso, nada más de ver esto ya combinado con esto, esto le va a dar el toque mágico este va a ser, va a estar muy chingón Nadine, así que, ¡comencemos Wichín! bueno David, vamos a empezar a hacer la primera parte del proceso de hacer las paletas pero eso vamos a poner lo que es la leche la lechita, mira Nadine ¡Oh! lo que le gusta es Donne lo que le gusta es Donne, la leche WTF leche ahí está y ahora van lo que son los ricos Chocorrols ¿Qué te parece Nadine, antes de los probemos un poquito eh? vale, a ver voy a ser el primero en probar esta pedra mmm, nom 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 ya tiene que no comer una de estas nom 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 ya mucho mmm, 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 mmm esa pedra capaz le echa toda la pedra generoso wey, generoso, ten gatito oye, ¿sabes que me pregunto? a ver como es por dentro vamos a abrirlo vamos a abrirlo así vamos a ver si lo hacen como antes estas cosas cuando éramos niños, ¿no ha dicho? yo lo se, tú dime venía bien cremoso fíjate que ahora no tiene tanta crema eh no, mira, yo no traje nada casi wey si tiene pero pues ahí está eh están rellenos de piña están rellenos de piña wey no, madre uy, uy también vamos a poner adentro lo que son unos pequeños M&M's dentro de la licuadora y 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 se va cayendo todo va a quedar bien espeso si va a quedar bien espeso ya ha llegado el momento nagarin de licuarlo viene lo bueno amigos viene lo bueno así que vamonos y bueno amigos ya está el licuado de chocoroles marín y ahora pasarlo a poner y 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 Ahí están Bueno, no cabe más que meter Estas paletas al congelador Y amigos, nos vemos mañana Porque no van a estar para el día de hoy Sinceramente no van a estar para el día de hoy Tienen que quedar toda la noche congelándose Y mañana nos vemos para probar Estas paletas con todo el crew Así que vamos a meterlas al congelador A ver que tal Ojalá nadie pueda para que no las coma todas Eres un perro Ojalá nadie venga para que me las coma todas Guarda tus comentarios Y métetelos por el culo Así que mañana nos vemos amigos Bueno amigos Han pasado muchas horas Y ha llegado el momento de probar Estas ricas paletas ¡Paletas! ¡Queremos paletas! ¡Queremos paletas! ¡Queremos paletas! ¡Queremos paletas! ¡Aaah! ¡Muchas gracias! Amigos, ha llegado el momento de probar las paletas, las ricas paletas. ¿Será que las paletas son más ricas que usted? ¡Ahhh! 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 ¡Hala! ¡Están violando aquí! Espérate, no, de verdad. Alga de momento de probar estas ricas paletas, me han dicho que sí. ¡Hala de momento de probar estas y les... Estos güeyes! ¿Qué están todas haciendo ahí? Se están malociando. Es que dicen que el chocolate está afrodisiaco. ¡Ah! ¡Hala muy caliente la tía Té! ¿Qué es el día de hoy? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! Nuegarín, Chaquetín, es hora de probar las paletas de Chocorul. Venga, 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 vamos a ver. ¡Ahhh! ¡Mira, güey! Son paletas gigantes, güey. Paletas gigantes de Chocorul. ¡Chocorul! ¡Chocorul! ¡Me encanta el Chocorul! Huele bien riquísimo. Huele bien rico. Venga, venga, venga. No mordidas. No soy yo. Está bien jugoso, güey. ¡Ay! ¡Más horas de ruta, güey! ¡Frapecial! Fíjense, amigos, nada más esto. ¡Qué ricura! ¡A la madre! ¡No manches, güey! ¡No mordidas! ¡Mmm! ¡No mordidas! ¡No mordidas! ¡No son buenas, güey! ¡No son buenas, güey! ¡No son buenas, güey! ¡De hecho, están mejor que las de Gansito, güey! ¡La neta, la neta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hombre, tiene la terea sin verano! ¡La terea sin verano! ¡La terea sin verano! ¡La cara es la terea! No, es que la verdad, a mí, mi, mi... A mí me encanta el Chocorul, la verdad, y miren. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Haz agua la boca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está muy rico, muy rico! ¡Tía, ya ustedes se las bajan un chingo! Sí, ya, la verdad, son mis preferidos los Chocorrales. Y ahora, en paleta, y con todo lo que estos le pusieron, no mames, se me está haciendo agua la jeta. ¡Mmm! Eso era probarlo, tía. A ver, vamos a ver. Chequen nada más la calidad de la melcoche y melcochet. ¡Mmm! 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 ¡No puedo! ¡Mmm! 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 Todo respeto, pero me abundaron las ganas de caldear, eh! ¡Mmm! ¡Se entró! ¡Se entró! ¡Se entró! ¡Ay, laranjeta! ¡Es un bagre! ¡Más rico! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!